Venimos a echar gasolina amigos porque ahorita en un ratito nos vamos a ir a Las Vegas Como les dije va a estar un poquito lejos el camino Tuve que venir a llenar el tanque Aquí estoy, me siento un poquito cansado Creo que me voy a dormir un rato y antes de irnos No sé que voy a hacer ahorita en la casa Dile algo Yocha Diles que pedo Puro pinche Robert Gucci TV Venimos a la Walmart amigos Voy a comprar unos calcetines y unos calzones Porque se me olvidó Calcetines y calzones se me olvidaron en la casa No sé si este vlog va a llegar a 10 minutos o no Pero la verdad que Ahora es el único video que nos subimos Mañana tengo que subir a fuerzas Quiero empezar otro vlog llegando de aquí para allá Ahorita que nos vayamos A ver que pasa Lego Estoy buscando otra clase de calcetines Creo que me voy a tener que llevar estos Pero Pues si, si Yo me los voy a llevar estos Que me voy a tener que llevar Me quiere llevar otros Y así están más baratos Muy bolitas Están más baratos Lego Acabo de comprar unos calcetines Y unos pinches boxers Amigos se me olvidaron ahí en el centro Amigos Me acabo de quedar dormido Me acabo de levantar Y ya nos vamos a ir a Las Vegas O no voy a poder subir un vlog hoy O sea Todo este vlog va a ser todo un vlog De llegar de aquí a San Bernardino hasta allá Tengo, voy a manejar para allá Me acabo de levantar Un sueñito me eché Pues ahí nos vamos a ir para allá Se va a hacer un vlog completo hasta allá Lego Vamos a empezar el camino de aquí a Las Vegas Amigos Este vlog es casi puro de viaje Son las 6.22 exactamente Le voy a aplastar aquí A lo que hice Y llegamos a las 10.03 De la noche A la casa de mi primo ya en Las Vegas Ojalá lleguemos a esa hora Apunta la hora aquí pa So Vamos Ojalá lloré Y oramos Ahorita pues le pide a Dios Para que nos doy bien Y ojalá tengamos un buen camino Lego Como cuatro horas Amigos Acabamos de llegar a un rest Stop Donde puedes Como hacer pipí Y así Me permito tener que hacer pipí So venimos aquí Todavía falta como dos horas Dos horas y media Yo creo de camino Según que llegamos a las 10 Exactamente esta hora Aunque se me olvidó mi teléfono Pero Ok ya Son las 8.09 So Lego 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 So dije Solo estaré aquí Una vez en la vida Amigos No Me acuerdo O no voy a recordar Si vení Aquí otra vez O tal vez Si pase Pero pues es la primera vez Que Pasé por aquí Y me dije Ah pues voy a pasar por aquí A ver que es esto Voy a mirar Los dedos Para enseñárselos a ustedes Está haciendo el frillito Son como diferentes lugares Yo creo Que han de estar por aquí O algo No sé por qué Les enseñan Pero Es lo que estamos haciendo Todavía falta como Unos dos horas de camino Estoy feliz Como una lombriz Lego Just record ¿Estás recording? Yeah Amigos Había mirado Antes de irnos Al transcurso De todavía Este transporte Había mirado Que uno de ustedes Había comentado Que cuando llegue Esos dos mil likes Da unos vans O algo así Y sí Es buena idea Y sí me gustó La idea que dijo So vamos a Vamos a regalar Unos vans Cuando lleguemos A los dos mil suscriptores En este canal Amigos Ya casi llegamos Somos como Casi sin feria So hay que seguir Y seguir Y seguir Y todos los días Y voy a rifar Unos vans Sí Lego Sí Al parecer Como que vamos Llegando Amigos Todavía falta Un tramito Pero ya se están Enseñando un poco Los casinos So Todavía falta Como una horita Amigos Todavía falta Una horita Para llegar aquí Lego Puro Puro copyright Amigos Puro copyright Acabamos de llegar A Las Vegas Amigos Vamos a ver Que hacemos Amigos Tengo los oídos Tapados Pero aquí Ya estamos Llegando Gracias a Dios Llegamos con bien Ahorita lo que Llegamos a la casa De mi primo So A ver que vamos a hacer So Sí A ver que Lego Ahí están Los famosos Casinos Amigos No sé si se acuerdan Que aquí En Las Vegas Pasó un masacre Ah pues fue ahí Por aquí Era el masacre Que Lástimamente Un loco Se meó ahí So Aquí una muestra De los casinos Para que los miren Mi primo viene grabando Yo vivo bien concentrado En el manejo Bueno aquí está Let's go Las Vegas baby Salahal Avenue Estamos en Las Vegas Y vamos a rompear Aquí está la famosa Torre de Las Vegas Amigos Como pueden ver La tengo A pasos de mi Parece que es como un hotel Ahí está amigos Las Vegas Luego Después de un largo Cuatro casi horas Amigos de manejo ¿Quieres que hable cuarto? Después de cuatro horas Ya llegamos Amigos al destino Llegamos a la casa De mi primo No sé que vamos a hacer Ahorita Pero acabamos de llegar Y a ver que hacemos Luego Aquí mi primo Nos recibió Una comidita No sé que sea eso Pero Algo bien Viene echar gasolina Amigos Para tener el tanque Pues para si Es mucha la gasolina Que usamos hoy Creo que hoy No vamos a hacer tanto Hoy no vamos a llegar Y nomás vinimos aquí A esta tiendita Para comprar dulces Y cosas así Para nomás Mirar una película Y ya dormirnos Mañana Te los va a estar interesante El día So vamos a ver Que sale Y si Aquí en Las Vegas Amigos Está haciendo mucho frío Está frío So Luego Aquí estamos amigos Vamos a comprar cosas Para Mirar una movie Llevamos bien cargados De Puro cochinero ¿Cuál tipo de leyes quieres? Las chilositas No Vamos a Vamos a ir al gym amigos Llegando al centro California Vamos a empezar el gym otra vez Pero ahorita So aquí estamos amigos Haciendo línea Para comprar todo esto Y aquí está hablando Con mi amigo Habla en inglés Pero Se acaba de hacer Suscríbete a Robert Gucci TV Ya que estamos platicando Nomás aquí En lo que estamos haciendo Líneas So Algo bien Yeah Vegas baby Acabamos de A comprar unas manchas Amigos A comprar unas manchas ya estoy grabando la cámara en el background? yo no, no recordé jajaja yo también que pasa wey, ya estas haciendo record pero quiero que salga esa madre wey caiga caiga yo quiero salir a tres de esa madre para dar la thumbnail wey ¿se habla wey esa madre? si? pero no es tan claro porque es demasiado lejos tengo que editar este vlog amigos va a ser un un estrés ahorita pero aqui estamos haciendo corrita para agarrar una hamburguesita pegado aqui vamos a estar haciendo nada amigos nomas para ya descansar la noche ya mañana a ver que sale voy a editar este vlog para tenerlo para mañana para ustedes a ver les guste ahora es el día siguiente amigos nos acabamos de levantar hice algo apenas me di cuenta puse un video lo dejé a medias lo dejé a medias y esta va a ser el final hoy pues nos acabamos de levantar amigos es un día nuevo a ver que hacemos aqui esta mi primito yoshita ya esta mi primito dice mi primo que va a llevar su carro al mecánico y ahorita voy a empezar el otro vlog de mañana que ya pues es el otro si acabamos de llegar a las vegas amigos a ver que sale vamos a tratar hacer unas bromas vamos a ir con toda la familia de la parte de mi mamá ojalá les guste y a ver que hacemos si, vamos ¿puedes estar o no? no, realmente no, probablemente no quieres hacer eso later on si vas a ir más adelante eso es verdad ¿f***** ¿c***** 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 aquí Mario? nada muy grande aquí estamos ya amigos estamos en la casa de mi primo aquí en las vegas nos vamos a meter a bañar todos y vamos a salir y pues ya va a ser en el vlog de mañana eso es lo que vamos a hacer a ver que sale quiero a ver si puedo grabar unos videos aquí también no se porque se mira bien negro pero luego ¿te vas a bañar o me baño yo primero? me permito se va a meter a bañar amigos yo voy a tratar de editar este vlog rápido ya para tenerlo el vlog de mañana que también lo voy a empezar ahorita después de que me salga a bañar va a estar curada so esperen este vlog también amigos aquí en las vellitas y si so con esto puede ser que acabo este vlog robergo gtv vlogs 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 lego Gracias.